¿Quién fue Marsilio Ficchino? Ficchino, filósofo, médico y mago del siglo XV, Ficchino fue una de las cabezas intelectuales del Renacimiento italiano. Nacido en 1433, hijo del médico de Cosimo de Medici, con el patronazgo de los Medici, Ficchino fundó la Academia Florentina, Escuela de Filosofía Platónica y un muy importante centro intelectual en donde filósofos, científicos y artistas se reunían y trabajaban. Ficchino fue el traductor de los diálogos de Platón, de este modo reintroduciendo su importante obra en Occidente, así como traductor de numerosas obras de otros platónicos como Plotino, Hámblico y Proclo, influencias decisivas en el desarrollo de su propio platonismo, una filosofía y teología mística concebida en armonía con el cristianismo y las sabidurías antiguas recobradas durante este periodo. En el Renacimiento hay una recuperación masiva de sabidurías antiguas, como es el caso del hermetismo y los llamados oráculos caldeos. Es esta recuperación de la filosofía antigua la que orienta el profundo impulso de renovación cultural que caracteriza al Renacimiento. Ficchino se considera como un transmisor, como un expositor de la priscateología, la sabiduría antigua que había sido expuesta por Zoroastro, por Orfeo, por Pitágoras, por Platón y los demás platónicos. Al mismo tiempo, su filosofía busca la conciliación de la filosofía y la religión, de la ciencia y la religión, proyecto que formará parte de su comprensión y exposición acerca de la astrología y de la magia. Es necesario comprender que el interés en la magia por parte de los intelectuales pertenece a un renovado interés por la imagen, por la imaginación, a una renovada consideración acerca de la imaginación como medio de conocimiento. Podríamos definir básicamente la magia como una ciencia de la imagen, como una ciencia de lo imaginario y como una ciencia del alma, lo imaginario siendo considerado el medio de comunicación, de diálogo, de contacto y sanación también del alma. Como veremos, las prácticas mágicas en Ficchino están constituidas por una serie de técnicas psicocorporales, las podemos llamar, que incluyen tanto la música, como la danza, como el canto. Se trata de una herramienta de autoconocimiento, de desarrollo, de perfeccionamiento y sanación del alma, una práctica terapéutica, filosófica y espiritual. La clave del método de Ficchino es la astrología, el análisis de las cartas astrales de nacimiento y la aplicación de diversos remedios rituales artísticos que usan las correspondencias astrológicas en base a la carta astral. Cabe añadir que Ficchino fue un experimentado y reconocido astrólogo, a la vez que un gran defensor de la libertad humana. Es por ello que criticaba duramente a los astrólogos profesionales de su época, a sus predicciones fatalistas. En nuestro taller aprenderemos acerca de los principios teóricos y prácticos básicos del método mágico, terapéutico, astrológico de Ficchino, acerca del cual hablaremos más detalladamente en nuestro próximo video. Estén pendientes.